Es una situación muy preocupante y angustiante. La mayoría de casos de trata de personas empieza con una promesa de trabajo laboral. Es correcto. Además, lo peor de esto es que en muy poco tiempo esta promesa desaparece. Y ese es el engaño, el primer paso de la llamada esclavitud moderna. Vamos a ver las cifras. Verdaderamente son alarmantes. Y lo peor es que el 93% de las personas víctimas de trata de personas son mujeres, muchas de ellas adolescentes. El trabajo de ensueño se convirtió en su peor pesadilla. De la noche a la mañana quedó enredada en el drama de la trata de personas. Casi fueron cinco años y fue por todo México. Por todo México, por Nogales, más todo el norte, Cabo San Lucas, Ensenada, Puerto Peñasco, Oaxaca, todo México. Ella es Patricia. La enamoraron e hicieron innumerables promesas, pero todo era una mentira. Pedro me dice que me vaya a vivir a Puebla, que en realidad era Tlaxcala. Me dice, mi cuñada estuvo trabajando de acompañante antes de la DF, en el DF, y pues que se gana muy bien. Entonces, yo dije, ah, pues acompañante. Y para mí acompañante era de acompañar a alguien. Acaba de cumplir 17 años ahí y es así como me trae a la zona La Merced. De acuerdo con información de la ONU, en el 2016 se registró una de las cifras más altas respecto al número de víctimas, alcanzando las 24 mil a nivel mundial. En la Ciudad de México, de acuerdo con la Procuraduría Capitalina, en lo que va del año, ya van 91 denuncias por el delito de trata de personas. Los tratantes no necesariamente son personas atractivas. A veces no son hombres guapos, son unos hombres que tú los ves y no das un cinto por ellos, pero son muy labiosos. Las manejan mucho psicológicamente. Casos como el de Mariana y Patricia hay cientos. Ellas lograron escapar de las manos de sus tratantes, pero aún hay muchas que siguen siendo explotadas y amenazadas. Sandra Salazar, Azteca Noticias.